¿Quién tiene que ver en mi cabello? Yo a Sebastián ¿Cómo está? O una de... ¿Cuántos ni solía? ¿La que usted quiere? ¿Cómo está? ¡Ay, cucho! ¡Ay! 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 Eso es para que yo me metan a la barra ¿Cómo está, muchachos? ¿En serio? Esto se llama Trapatera ¡Echate otra barra! ¡Echate otra barra! ¡Ay, ay, ay! 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 Me faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo no esperas y no saben qué es lo que está sucediendo Los corazones abren las venas aguantan lo que sentimos Y hay más goyos en la tierra para la hora de morirnos donde enterar tanta gente de estos que tantos vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Es de este amor tan bonito que se nos dio el camino Tiene la veña bendita del poderoso divino Y hoy contigo Las flores frescas y el viento Parece que platicar De nuestro gran sentimiento Como si nos regalara La vida en todo momento Bésame así despacito Y alarguemos el destino Desde este amor tan bonito Que se denunció en el camino Tiene la veña bendita El poderoso divino Gracias, gracias, compadre ¿Está en el caché? ¿Puedo tirar de alto? Yo le di 5 Yo le tiramos Claro Claro Pasa, venga Tenga 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 la matemática no se equivoca lo 8 matemática no se equivoca compadre ahí y con cual se va ahora como que dice loco se me acabo la cuella baby nadie quiere hola esto es la rienda? no, no, yo no esto es la rienda? si lo que usted no se va para yo ya vaya luego fuimos eso es y usted y ahí fuimos para youtube para youtube youtube se me acabo la fuerza de mi mano izquierda voy a dejar voy a dejar el mundo para ti solita como al caballo blanco le solte la rienda ahorita a mi también me suelto y te me vas ahorita y cuando te comprendas que el amor bonito lo tenias conmigo hasta extrañar mis besos perdón en los propios verazos de que esté contigo vas a sentir que a llorar sin poder siquiera remediar tuya delこ Ya sé querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor es bonito Bueno aquí estamos en Langumaz de Caché Baby Shop Serenata Navideña aquí cantándole a todos los clientes Aquí todo el que viene escucha su música en vivo Con los mariachis desde México Todos los balberos aquí cooperando para que ustedes escuchen su música de Caché Langumaz de Caché Ya sé querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto Y que quiero tanto Todo nuestro bebé Se me acabó la fuerza Y te solté La riata ¡Eso! ¡Gracias! Agárrame Ven, agarra que estoy trabajando Un traguito lo van a dar para calentar Si, pero no estoy claro todavía Mira, nuevo lo van a escapar ¿Cómo es? Mira, mira, dos nuevos Esperen ahí para la próxima rola A ver cuando llego Si, me siento Si, me siento ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, tigres? Agárralo, agárralo ¡Es que no es hermosa, tigres! ¡Esperamos un poquito! ¡Bueno, ahora le puedo!